Quiero agradecer a las dos ciudades, a los dos países, por el tremendo compromiso que han tenido con los Juegos Panamericanos y con Pan-Sports. Con una votación de 28 votos, la sede de los próximos Juegos Panamericanos es... Lima-Perú Como bien deben saber, Lima será sede de los Juegos de Panamericanos por segunda vez en menos de una década tras superar a Asunción en la puja por la organización de 2027. La capital de Perú competía contra la de Paraguay luego que Pan-Sports decidió quitarle la sede de la justa multideportiva más importante del hemisferio americano a Barranquilla, la ciudad en el Caribe de Colombia. Durante la presentación de la candidatura, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ofreció el compromiso de todos los peruanos de trabajar para que Lima vuelva a ser historia. Además, todo el acompañamiento de su gobierno de dar el apoyo para que las obras se cumplan a tiempo. Nuestra capital tendrá el enorme reto de volver a acoger a todas las delegaciones del continente tal como lo hizo con gran éxito en el año 2019. No se arrepentirán porque es política de Estado apoyar al deporte en todas sus disciplinas. Lo daremos todo como gobierno y como nación. Lima 27 generará miles de puestos de trabajos directos e indirectos, pero también significará una gran inyección económica para el país a través del turismo. Sin duda, el ambicioso proyecto de expansión del aeropuerto Jorge Chávez, que desde este gobierno impulsamos, será fundamental para el año 2027. A su vez, el presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Maniari, confirmó que el presupuesto de los Juegos, garantizado por el Ejecutivo, será de 369 millones de dólares. Lima, que organizó los Panamericanos por primera vez en 2019, recibió 28 votos en la votación secreta y virtual de los 40 comités olímpicos nacionales miembros de Pan Amsports. Asunción los hubiera realizado por primera vez. Los Panamericanos 2027 se desarrollarán en Lima con el gobierno que suceda de la presidente Boloarte, cuya gestión culminará el 28 de julio de 2026. En los Panamericanos de 2019 Perú era gobernado por Martín Vizcarra, quien fue removido del cargo un año después en 2020. Asunción resaltó la corta distancia entre las instalaciones deportivas, hoteles y la villa de atletas que se proponía construir. También destacó una infraestructura reciente por haber organizado los Juegos Ode Sur de 2022, pero la misma aún era insuficiente al no contar con un centro acuático y pocos vuelos internacionales, mientras que Perú está muy pronto a inaugurar uno de los más importantes de Sudamérica. Sin embargo, es necesario tener listos los megaproyectos de infraestructura. Por el momento no se saben qué megaproyectos traerán los Juegos Panamericanos 2027. Sin embargo, hay dos proyectos en marcha que posiblemente deberán estar terminados antes de 2027. Uno de ellos es la construcción de la línea 2 comenzó en 2015. Su objetivo es conectar Lima y Callao en solo 45 minutos. El proyecto tiene una inversión aproximada de 5.346 millones de dólares. Mientras que la ampliación del Metropolitano inició en el 2020. El costo inicial de esta construcción fue más 380 millones, y estará conformada por 18 estaciones a lo largo de las avenidas Metropolitana y Universitaria. Esto es una excelente oportunidad para construir la infraestructura que permita ser factibles los Juegos Panamericanos. Básicamente, tendría que estar listas las obras que hagan de Lima, una ciudad que pueda priorizar la operatividad, la logística de este evento, indicó. Tendría que estar lista la línea 2 del Metro de Lima porque esto facilitará el transporte de los deportistas. Sumado a ello, la obra del Metropolitano, pues para esa fecha ya tendría que estar culminada la ampliación, tener la nueva y moderna flota. Pero además, considerar las nuevas rutas que deberían activarse para la comodidad de los deportistas. Y la obra más importante es la culminación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, porque será el espacio donde llegarán los deportistas, turistas y toda la comitiva de los Panamericanos, explicó Amillo Carillo Purin, director ejecutivo del Área de Infraestructura de EE. El principal objetivo de la ejecución de los Juegos Panamericanos Lima 2019 no fue la rentabilidad económica, sino los beneficios que se aprecian en otros ámbitos, como el impulso al deporte y a los deportistas, y la exposición mediática del país, al haber sido el organizador de los que han sido calificados por la organización deportiva Panamerican como los más grandes Juegos Panamericanos de la historia. El presidente de la Copal, Carlos Neuhaus, señaló que el presupuesto previsto para la ejecución de este evento ascendía a 4.300 millones de soles, sin embargo, se buscó el ahorro y finalmente fueron realizados con una inversión de 4.200 millones de soles. Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos realizados en Lima también tuvieron un impacto positivo en ciertas áreas de la economía, como el turismo. Según la Cámara Peruana de Turismo, llegaron al país 50.000 o más turistas extranjeros y se movilizaron 100.000 visitantes de distintas regiones del país por los panamericanos. Esto se tradujo en unos 1.155 millones de soles en consumo. Asimismo, según la Copal, el impacto mediático internacional que ha tenido este evento deportivo está valorizado en 1.086 millones de dólares, 933 millones de dólares gracias a los Juegos Panamericanos y 153 millones de dólares a los Parapanamericanos. También generaron 2.000 puestos de trabajo entre 102 micro y pequeñas empresas que prestaron servicios para este evento. Entre los años 2016 y 2019, los preparativos y la ejecución de los Juegos Panamericanos generaron un movimiento económico de 5.200 millones de dólares. Desde 2019, tanto como Lima y Perú han cambiado mucho. Ahora hay un nuevo gobierno, dirigida por la primera mujer presidente de Perú, Dina Boloarte. Uno de los acontecimientos que impactó al país desde 2019 es el reconocimiento internacional de la gastronomía peruana. La cocina peruana ha emergido como un factor importante en las tendencias culinarias internacionales gracias a sus ingredientes únicos, una amplia variedad de sabores y su rico pasado cultural. Es el mejor restaurante del mundo, llamado Central, está dirigido por Virgilio Martínez. Los platos, que reflejan la diversidad de los paisajes y el patrimonio cultural del país, hacen especial hincapié en el uso de ingredientes autóctonos de diversas elevaciones y hábitats de todo Perú. Este reconocimiento ha dado un nuevo impulso a la gastronomía peruana. Posiblemente en 2027, muchos turistas y atletas probaran la gran variedad de platos, lo cual tendrá un impacto en la agricultura en todas sus facetas. En ese contexto, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, José Arista, se animó a augurar importantes ganancias para el país que podría generar el movimiento de sectores económicos como turismo y hotelería. Se calcula que por cada dólar que se invierten, unos 3 o 4 dólares se retornan para el país, en cuanto a imagen, en cuanto a nombres, en cuanto a nivel de ventas, dijo Arista Arvildo tras su participación en el evento Perú Mining Investment Summit 2024. El ministro detalló que habrá un impacto positivo principalmente en los sectores turismo, gastronomía y servicios por la exposición de la imagen del país y las ventas que se generan durante el evento deportivo. Reactivas al sector turístico, los restaurantes, el aspecto productivo porque hay mucha demanda de servicios. Es rentable para el país, indicó. De la misma forma, el alcalde del Lima, Rafael López Aliaga, ofreció un plan de tránsito urbano y de seguridad para facilitar los traslados de las delegaciones durante el evento deportivo. Además, Perú será sede de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024, también los Juegos Bolivarianos 2025 Ayacucho, y siente que este el mejor momento del deporte peruano de su historia. ¡Suscríbete al canal!